... 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 ...marca a Barbona con golpe de Coriza. Dejeron Manuel Ruiz, ataca a Unión con todo, que está ganando el partido. Sigue Ruiz contra Barbona, lindo centro para Masonis. Bota Masonis, palo, gol. ¡Gol! ¡Gol! A los 32 minutos y medio, el segundo de Unión. Unión de Santa Feroz, Chicago 1, frutos. ¡Gol! 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 La buena altura de Nicolás Frutos. La libertad para que Manuel Ruiz le gane a Barbona, el centro. Y va a llegar ese cabezazo y sobre la línea, después de pegar la pelota en el travesaño, empuja hacia el arco Nicolás Frutos. Segundo tanto de Unión de Santa Fe. El festejo del jugador seguramente alocado. Sus primeros partidos, ¿no? Y su primer gol en primera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del mar! 16 y medio del segundo tiempo, otra vez en Lungo Frutos. En el de Santa Fe, 3. ¡Chicago 0! ¡Gol! 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 Una diferencia notable de un equipo sobre otro. Y el remate de Zurda al primer palo de César Velázquez. Que confiado seguramente pensando en el centro atrás. La meta entre la mano derecha del arquero. Estaba mucho mejor. Gol, Frutos. Gol de Unión Frutos. Uno a uno ante Independiente. Una muy buena jugada colectiva del equipo santafesino. Con la participación de Zapata. Y el impecable pase de Ruiz. Para ver solo a su compañero Frutos que define. El destino le dio la mano a Madelon. Y un cachetazo a Belgrano. A uno porque el gol lo hizo su carta escondida. Y al otro porque en el fútbol. Existen entre otras cosas. Esa palabrita que tanto se va a escuchar en Córdoba esta semana. Efectividad. Cortito Vivaldo. Un sorprende. Un traje oscuro. Un pantalón corto. No es habitual ver a Vivaldo. El flaco Vivaldo. Con esas trazas. Cuidado Rayo. El balón que va a acabar en el fondo de las mallas. Y el gol de Unión. El error de Vivaldo. El error de la defensa. Ha marcado Frutos. El error de... La zaga del conjunto de Chacarita. Reggi se hizo con el balón. Salió un tanto alocado Vivaldo. Y Frutos ha marcado el gol a placer. El gol a placer en la jugada de Reddy. El hombre que ha venido de la retina. Para sustituir. Sobre todo a Tilkaray. Está la salida de Vivaldo. Se lleva el balón. Reggi. Su remate. Y solo tuvo que empujar el balón Frutos adelantándose. A Prescone. Muy rápido Reddy. El fruto es donde tiene que estar un delantero en boca de gol para marcar. En el tanto que llega en el minuto 5 de partido. Pronto se adelanta Unión de Santa Fe. Igual que contra Gimnasia la primera jornada. Comienza adelantándose en el marcador. Unión 1. La carita cera. Marcamos Frutos. De una buena combinación y de una buena jugada en equipo. Llegó el segundo gol para Unión. Aquí está precisamente. La tocó Cárdenas. Adrián González. Le llegó a Frutos el remate de derecha. Lo había silbado bastante en los 26 minutos. El número 17. De esa manera. Y con el silencio que pide. La retracción. Un pase de Cárdenas. La habitación al derechazo. Y a los 26 minutos el partido estaba 2 a 1. Con mucha bronca. No se quería poner la camiseta. Quería seguir celebrando su gol. Elásticamente. Nereos Fernández para atrapar. Contra de Unión por el tercero. Israel Levy se lo tiene. Marca Cerrizuela. Le queda otra vez Israel Levy. Se entra bien. Es fruto. Gol. Gol. De Unión de Santa Fe. Se lamenta Pellegrini. También Argentino Junior. El tercero es de Nicolás Frutos. Unión ya fue del descenso directo. Frutos. 3 a 0 sobre San Lorenzo. Y aquí con este gol de Frutos me parece que quedan consumadas varias cuestiones. Primero, y obvio, el triunfo de Unión. Después el descenso de Argentinos. Y se corrobora también que este partido San Lorenzo lo jugó a media máquina. Y faltará un gol todavía. Frutos que pija, Saja que sale. Y el gol de Frutos para darle ya el toque final a un partido. En el que San Lorenzo de Almagro no puso resistencia. Ganó bien Unión. Y ahora guardará el desenlace en la última fecha para saber si salva hasta la promoción o deberá jugar. Nuestro único gran objetivo y bueno, si hubiésemos jugado así, hubiese también jugado muy bien. ¿De qué forma lo vas a festejar? Nada, voy a ir a Santa Fe con mi novia y con todos mis seres queridos.